El río Sonora ayer emitieron un boletín edificio en comodato para la Guardia Nacional que se puso, dice el Grupo México, informó, ponemos de su conocimiento que el día 4 de noviembre del presente año se firmó con la cuarta zona militar, un convenio de comodato por 20 años, mediante el cual la empresa entregó a ese organismo un complejo de tres edificios de más de 1.700 metros cuadrados de área ubicado en la ciudad de Ures, Sonora. Este inmueble será utilizado por la Guardia Nacional, dice por acá, este esfuerzo ha sido coordinado con la Secretaría de Gobierno de Sonora y la Presidencia Municipal de Ures, deseamos que esta acción contribuya tanto en los planes como programas del gobierno que usted encabeza, la dirección del inmueble es Prolongación Zaragoza y Carretera Rayón Ures, y exigimos justicia, dice ya para el río Sonora, el Comité de Cuenca dice, tiene una postura al respecto a ustedes, Martín, buenos días. Buenos días. Sí, los escucho. Buenos días a todos los aviescuchas. Sí, tenemos una postura aquí de cómo puede ser posible que ese monumento a la impunidad se vaya a quedar así, después de que no cumplieron la promesa de llevar durante 15 años para llevar unos análisis a todos los habitantes del río Sonora por el derrame tóxico que tiene el río. Se quedaron pendientes de los pozos y de las purificadoras de agua y sobre todo el hospital UVEA, pero nunca llegó a su conclusión. Dijeron que ya no había problemas, pero cómo no va a haber problemas si todos se saben, no necesita ser muy inteligente para tener ese tipo de verdad en estos casos. ¿Ustedes qué piden? Nosotros pedimos las purificadoras de agua, potabilizadoras de agua, o en su caso, si dicen, como ellos dicen que no las vamos a poder mantener, porque ponerlas no es el problema, darles mantenimiento es el problema, dicen ellos. Entonces, que reubiquen los pozos a márgenes del río Sonora y que le den seguimiento al UVEA, al hospital epidemiológico que ellos prometieron junto con el gobierno federal. Yo no sé si el gobierno federal sea tapadera de Grupo México, pero aquí la gobernadora y los presidentes municipales del río Sonora están haciendo caso omiso a los habitantes a sus representados en el río Sonora. ¿Están de acuerdo que se haga ese comodato? ¿Dicen que se construya otra unidad para ustedes? No, no, no estoy de acuerdo que se haga ese comodato. Sabemos que la Guardia Nacional es muy importante también. Por eso, entonces, es que en esa área de lo que iba a ser la unidad epidemiológica, sea entonces para lo que sea previsto, o bien que sea incomodato a eso, eso me refiero, y que le cumplan con lo que le habían prometido a ustedes, o que se haga como se había propuesto originalmente. Que terminen con la propuesta. Que terminen con la propuesta. Sí, sabemos perfectamente bien que la Guardia Nacional también es de suma importancia aquí en el estado, como en todos los estados, pero lo principal es dar seguimiento a las personas que están con ese tipo de enfermedades a causa de la contaminación del río Sonora. Entonces, si fue una promesa que hicieron y quedó dinero todavía del fideicomiso, ¿dónde está el dinero? También, si el Grupo México se apropió de él, diciendo que él lo ha incomodado a la Guardia Nacional, si ya lo había entregado, supuestamente, era para los habitantes del río Sonora. Entonces, ¿dónde quedó el dinero para terminarlo? También, ¿qué Grupo México conteste dónde quedó ese dinero? Son 800 millones de pesos que se vaporizaron para terminar el hospital y para reubicar los pozos, o en su caso, poner plantas potabilizadoras en el río Sonora. ¿Qué es lo que buscamos? Plantas potabilizadoras, reubicación de pozos o reubicación de pozos o el hospital, para dar seguimiento a las enfermedades de los habitantes del río Sonora. Muy bien. Desde mi punto de vista. ¿Y qué sigue, entonces, en esto? Lo que sigue, pues, también nos sentimos traicionados. Nos sentimos traicionados por el gobierno federal, en este caso, por Semarnat. Secretario de Semarnat se tuvo con nosotros hace dos semanas. Toledo. Gente de aquí de Ures, de los comités de cuenca, fueron a México. Y él mandó gente de Semarnat para aquí de Ures. Y nos prometieron que a más tardar en veinte días nos daban una respuesta. Pero antes de veinte días nos traicionaron. Ya están entregando en comodato el hospital a la Guardia Nacional. Entonces, Semarnat nos traicionó. ¿Para qué estamos jugando? O es culpa del gobierno del estado o es culpa del gobierno federal. Ya no sentimos el apoyo de nadie, por ningún lado. Ya hemos batallado cinco años haciéndole caso al gobierno del estado, haciéndole caso al gobierno federal. Y por ningún lado nos han llegado buenas noticias hasta ahorita. Muy bien. Pues ahí está la queja y denuncia, Martín. Y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Ayer Grupo México también nos emitió una tarjeta informativa. Y agradezco la verdad la apertura que se está dando. Porque antes ni atención a los medios ni nada. Y ahora hay un cambio en también ser más atentos en la información y estar de alguna manera al servicio de, informativamente hablando, de medios. Es decir, de ser asequibles y de dar la cara. Y eso es muy importante. Porque eso no se hacía. Y nos emitió, nos mandó una tarjeta informativa a Proyecto Puente. Grupo México contribuye a la ciudad al cuidado, dice, de la salud en Sonora. Compromisos adquiridos desde el 2014 se han cumplido a cabalidad. Adicionalmente, la empresa mantiene en operación una unidad de salud en la zona. La entrega de un inmueble a la Guardia Nacional contribuye con las autoridades, dice, para el fortalecimiento de la seguridad y la paz para la ciudadanía en Sonora. En el 2014, a solicitud de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, Grupo México inició los trabajos para la instalación en el municipio de Ures, de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora, UVEAS, la cual se ha mantenido en operación continua desde el 19 de enero del 2015 hasta la fecha. Actualmente, dicha unidad atiende y da seguimiento a diversos padecimientos de pobladores de la zona, incluso sin que, de hecho, estén asociados al incidente registrado en el río Sonora de agosto del 2014. La UVEAS, ubicada en la calle Ignacio Zaragoza 51, en la colonia Alameda del municipio de Ures, Sonora, ofrece actualmente servicios de vigilancia y atención de medicina general, con apoyo de especialidades como medicina interna, pediatría y dermatología, con un equipo de 10 personas seleccionadas por la COFEPRIS, cinco de ellas de tiempo completo. Grupo México ha sufragado desde el primer momento todos los gastos de operación y proporciona medicamentos y consultas sin costo alguno para los usuarios. Desde el 2014 se ha monitoreado el estado de salud de la población de la región del río Sonora, realizándose hasta hoy 16,404 revisiones médicas. Se ha atendido a 381 personas con base en dicho censo, las cuales a más de cinco años ya no acuden a la UVEAS, debido a que no requieren tratamiento alguno. El compromiso con las autoridades de la Secretaría de Salud y la COFEPRIS en el marco del convenio firmado en 2015, dice Grupo México, una tarjeta informativa o boletín mandado a Proyecto Puente, concluyó su vigencia el pasado 6 de agosto, al cumplirse cinco años de vigilancia epidemiológica. Sin embargo, Grupo México da continuidad a la atención que se brinda a los pobladores de la región a través de la UVEAS. Por otro lado, la entrega de un inmueble construido también en el municipio de UREAS por Grupo México a la Cuarta Zona Militar, mediante un convenio de comodato para que sea utilizado por la Guardia Nacional, es una acción que en nada afecta a la prestación de los servicios antes mencionados, aclara Grupo México. El inmueble, aún en obra negra, que está conformado por tres edificios de más de 1.700 metros cuadrados y está ubicado en la confluencia de la calle Prolongación Zaragoza y la carretera Rayón, servirá para que los elementos de la recién creada Corporación Federal, dice, que dispongan de las instalaciones propias desde las cuales pueden trabajar coordinadamente con las autoridades locales. La seguridad y la salud son tareas de pleno interés público. Es responsabilidad de todos, gobierno, empresas y ciudadanos, contribuir a su fortalecimiento. Grupo México reitera su compromiso de colaborar con las instituciones de nuestro país. Es un boletín que mandan a Proyecto Puente y agradezco yo mucho la atención, por supuesto, de Grupo México, porque está, la verdad, pues una nueva disposición a atender y dar la cara a lo que ocurre en Sonora y eso se agradece porque antes, pues, ni eso, ¿no? Y hay un tacto nuevo, hay una nueva dinámica y eso, la verdad, es muy importante para que sean asequibles y estén dando información y humanicen y le pongan rostro a sus acciones y a sus posturas. Ahí están las dos posturas que usted ya escuchó, la de Grupo México y la de los habitantes. Corta y vuelvo. El pan a...